Allá se durmió tu amor juntito al río Qué pena escuchar tu adiós bajo el rocío Desnuda quedó la flor, maldita mi suerte Marchito mi corazón por no tenerte Qué luna verás brillar por tu ventana Tan solo de imaginar me parte el alma Mañana será tal vez mi tiempo de amarte Un siglo te esperaré sin olvidarte Quién sabe quién andará paseando tu sombra Pregunta mi soledad cuando te nombra No sé qué será el rencor de no hacerte mía Yo siempre le pido a Dios que te bendiga Que tengas a quien querer y quien te quiera Ya sabes que aquí estaré la vida entera Mañana será tal vez mi tiempo de amarte Un siglo te esperaré sin olvidarte